Serejegó, oye, hay po' cuñacero Se llegó a ver y hay po' sombrero Pero Césor Roja es un cingerriero Y me gusta recorrer el mundo entero Serejegó, oye, la mujer del carpintero Serejegó, la mujer del panadero Serejegó, oye, la mujer del asadero Serejegó, la mujer del mercadero Sereenoima, la novia de mi compadre Serejegó, la novia de mi patrón Serejegó, oye, la mujer del asadero Serejegó, oye, la mujer del asadero Serejegó, 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 la mujer del asadero